Una edición más en esta feria alimentaria, una feria que se celebra en nuestro país, en España, con carácter internacional, marcado carácter internacional, y al que Castilla y León acude con todo el potencial agroalimentario que tiene, y fundamentalmente en más del 91% amparado bajo la marca Tierra de Sabor. Estamos hablando de una feria en la que Castilla y León ocupa más de 2.000 metros cuadrados de expositores, más de 600 empresas representadas de las 3.000 que tiene la industria agroalimentaria de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de un paraguas que acoge a todas estas empresas el futuro de la agroalimentación, el presente de la agroalimentación de Castilla y León bajo Tierra de Sabor. Una marca que ha recibido un impulso en los últimos dos años, avanzando en una estrategia de diversificación y de segmentación para atender las demandas de los nuevos consumidores, cada vez más exigentes y cada vez más demandantes de productos de calidad. Algo que realmente cumplen todas nuestras empresas, las empresas agroalimentarias de Castilla y León. Sector industrial potente, de hecho el 10% de la producción agroalimentaria nacional es la producción agroalimentaria de Castilla y León. Somos la tercera comunidad autónoma en volumen de industria agroalimentaria, más de 3.000 empresas, 35.000 puestos de trabajo, fundamentalmente además en el medio rural. Por lo tanto, un gran reto el seguir trabajando, el seguir impulsando la capacidad de comercialización de estas empresas del sector agroalimentario de Castilla y León. Y esta feria es uno de los mejores escaparates para incrementar esta comercialización y este posicionamiento tanto en el marco nacional como en el marco internacional. Nuestro reto es ayudar a vender al sector, ayudar bajo el paraguas de tierra de sabor, ayudar para unir a las empresas de cara a la comercialización a conseguir más cuota de mercado. Precisamente por eso, hace dos años, comenzamos la nueva estrategia Más Sabor, realmente escuchando a las empresas y dando respuesta a lo que habían sido sus demandas. Dos años después, la estrategia se está implantando en este momento y lo que hemos hecho es volver a consultar al sector para saber si realmente se están cumpliendo las expectativas con las que se creó y se puso en marcha la estrategia Más Sabor. Los resultados de esta nueva consulta en los últimos meses han dado lugar a que conozcamos datos importantes como el hecho de que el 94% de las empresas consideran que es importante estar en la nueva marca, estar en Más Sabor, en alguno de los sellos. Es decir, nueve de cada cuatro empresas que están en tierra de sabor recomiendan estar en los sellos diversificados en este momento. Y lo que es más importante, recomiendan estar en alguno de los sellos de Más Sabor precisamente porque esto les ha ayudado a incrementar la comercialización, les ha ayudado a vender más y a tener más negocio, que es el objetivo final. Si nuestras empresas venden más, necesitan producir más, necesitan más mano de obra, empleo en el medio rural y necesitan más materia prima, impulso al sector primario en Castilla y León. Un dato importante que además si analizamos en función de los diferentes sellos, vemos cómo se demuestra la gran apuesta de Castilla y León por la calidad. El 66% de las demandas de los nuevos sellos han sido para el sabor gourmet, algo muy importante, fundamentalmente vinculado al sector del vino. Si vamos al segundo sello más demandado, sabor artesano, más de un 36% de demanda y en este caso fundamentalmente vinculada al sector lácteo. El tercero de los sellos demandados también de forma importante ha sido el de la internacionalización. Bajo la marca España, el corazón Heart of Spain, ha tenido más de un 26% de demandas para comercializar en el exterior y aquí vamos a seguir trabajando fundamentalmente en esta feria con contactos para avanzar en lo que puede ser el posicionamiento de la marca fundamentalmente en países de habla hispana, en Sudamérica. En este caso vamos a trabajar en Argentina, en México y en Puerto Rico y otros países, además de Miami. Por lo tanto, contactos comerciales para seguir impulsando Heart of Spain a través de esta feria a lo largo de estos días que vamos a estar en Barcelona. El sabor social ha tenido un 8% de demanda. El sabor ecológico, teniendo en cuenta que está muy tasado por la normativa europea de comercialización del producto ecológico, el 23% de las empresas de las solicitudes vienen de las provincias de Zamora y de Valladolid. Por lo tanto, también una demanda importante que teníamos cuantificada en un 11% y hay provincias en las que se ha superado la expectativa. Por lo tanto, todos los sellos prácticamente marcha, es saludable, terminando de conformarse, pero ya hay un 18% de demanda sobre este sello. Más de la mitad de las empresas de tierra de sabor se han interesado por estar en alguno de los sellos de la nueva estrategia Más Sabor. Pero lo que es fundamental, la marca en este momento está consolidándose ya sobre unas bases sólidas, sobre unas bases que nacen de la demanda de los propios productores de la propia industria agroalimentaria, que está cada vez más consolidada en virtud de la calidad de nuestros productos y cada vez más próxima a la demanda de los consumidores, cada vez más exigentes y que demandan una especialización cada vez superior. Por lo tanto, la unión entre tierra de sabor y las necesidades de la industria agroalimentaria planteada directamente por los propios empresarios, está haciendo que la estrategia ayude a crecer al sector industrial en Castilla y León, a la agroalimentación en Castilla y León a vender más y por lo tanto a generar mayor actividad económica y más empleo en nuestro medio rural, algo que es uno de nuestros retos fundamentales como comunidad autónoma. Gracias por ver el video.